La Asamblea Nacional en los tres meses de gestión presenta un balance positivo. Aprobó siete leyes orientadas al desarrollo de los derechos que la Constitución otorga a los ecuatorianos y a la naturaleza, a la reinstitucionalización del país y a la consolidación de la democracia, como camino para combatir la pobreza y las desigualdades económicas, y avanzar hacia el buen vivir o suma causar. En el debate y construcción de las leyes se puso énfasis en la participación de la ciudadanía, orientada por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, referencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La reforma minera creó reglas para la explotación minera en el país, resguardando la naturaleza. Estas reformas generarán trabajo, bienestar y recursos económicos para el Estado y para fomentar, apoyar, capacitar y dar seguimiento a la minería artesanal y pequeña minería, antes relegadas y con prácticas que afectaban a la salud y al medio ambiente. La ley sanciona la actividad minera ilegal, facilita las tareas de control para proteger el medio ambiente y prohíbe el uso de elementos como el mercurio en las actividades mineras, para precautelar la salud de las personas. La ley de incentivos para el sector productivo prioriza la producción nacional, la productividad y competitividad sistemática, y promueve y ejecuta la inserción estratégica del país en la economía mundial. La ley orgánica de comunicación, producto de un amplio y largo debate que duró cerca de cuatro años, garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales de la comunicación en cumplimiento del mandato constitucional de 2008 y la respuesta a las preguntas de la consulta popular de 2011. Enfoca a la comunicación desde el punto de vista de los derechos de libertad, igualdad e interculturalidad y de los comunicadores. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos y sentimientos. Los mensajes de los medios privilegiarán su protección. El espectro radioeléctrico se distribuirá en 33% para los medios privados, 33% para los públicos y 34% para los comunitarios. Esta es una respuesta a varios sectores allegados a la comunicación y organizaciones indígenas que en diversas ocasiones plantearon una distribución equitativa de las frecuencias. También se aprobó la reforma al Código de la Función Judicial con el propósito de generar un proceso más ágil y oportuno en el despacho de los juicios que se tramitan en la Corte Nacional de Justicia, que es una demanda permanente de la ciudadanía. La Escuela de la Función Judicial desarrollará programas de formación y capacitación que asegurarán jueces y funcionarios profesionales que brinden un servicio eficaz y eficiente a la ciudadanía. El fortalecimiento de la nueva institucionalidad del Ecuador creada en la Constitución es otra de las prioridades de la Asamblea. Por ello aprobó la Ley de la Función de Transparencia y Control Social que regula la estructura institucional y funcionamiento de la Función de Transparencia y Control Social y de su Comité de Coordinación y desarrolla sus competencias, potestades, obligaciones, deberes y atribuciones. Se viabilizó el cumplimiento del pronunciamiento ciudadano de la Concordia que en consulta popular decidió pertenecer a Santo Domingo de los Áchilas a través del ordenamiento físico del cantón se podrá mejorar la cobertura de servicios básicos, infraestructura educativa, salud, vías y mantener una relación armónica con las circunscripciones vecinas con estrategias como mancomunidades, articularse con lo parroquial, provincial y nacional en función de las competencias que la Constitución otorga a cada una de estas instancias. En este periodo se aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública que ayudará a profundizar la transparencia en los procesos de contratación, incluir a los actores de la economía popular y solidaria y generar beneficios al conjunto de la sociedad. Con el respaldo de una amplia mayoría aprobó el Presupuesto General del Estado que cumple un rol estratégico para alcanzar el buen vivir. refuerza el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y activa y profundiza los vínculos entre la política económica y la política social para acelerar la reducción de la pobreza. En el Pleno se socializó el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 que tiene tres ejes programáticos. El poder popular con políticas y lineamientos estratégicos, derechos y libertades para el buen vivir determinados en la Constitución y la transformación económica y productiva. En el ámbito internacional aprobó seis convenios y tratados entre ellos el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia que se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático o de violación del orden constitucional. También el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur, el Convenio Internacional del Cacao y el Convenio de Seguridad Social con el Perú. La Asamblea Nacional se pronunció sobre temas de interés internacional, apoyó el mantenimiento del orden democrático en Venezuela, felicitó al pueblo venezolano y deseó a su presidente Nicolás Maduro éxito en su gestión y en los esfuerzos por concretar la integración regional. Respaldó a los 11 millones de personas, entre ellas la comunidad ecuatoriana, que se encuentran en situación irregular en Estados Unidos y rechazó el empleo ilegal e indiscriminado del espionaje, en especial el que habría realizado el gobierno de Estados Unidos. Han sido tres meses intensos de producción de leyes y lo más importante, de compromiso con el Ecuador y sus habitantes. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir.